de la segunda jornada del campeonato nacional de futsal que se está efectuando prácticamente a todo lo largo de nuestro país. Vamos con detalles del deportivo cooking que sacó la victoria en esta nueva fecha. El deportivo cooking sigue demostrando que quieren pelear por el campeonato nacional de futsal masculino y en esta segunda jornada se impusieron en un vibrante partido en calidad de visitante al UD El Sauce por seis y a goles a cinco. Realmente fue un partido de mucha intensidad donde los dos equipos dejaron todo dentro de la cancha y se esforzaron al cien por ciento pero gracias a la contundencia y buen accionar del conjunto de cooking terminaron llevándose la victoria. Por el conjunto capitalino anotó Juan Lacayo, Douglas Montano, Harold Solís y también Will Castillo además de Denis Guzmán. Fue un partido bastante disputado en lo físico, la calidad del fútbol se podía ver dentro de la cancha además que se contó con una buena cantidad de aficionados que pusieron el colorido y la pasión futbolera. De esta manera en las primeras dos jornadas del campeonato el deportivo cooking suma seis puntos al obtener las primeras dos victorias.